Desde Santiago Hermano Hippie, Martín Te enviamos todo el poder hermano Porque hoy, hoy nos contaron algo Que tú querías esconder Hermano, estás de cumpleaños Llevas un aniversario más en tu cuerpo y en tu alma La tierra te entrega su energía Tu energía va hacia allá Fluye, porque sos hippie también Lo tenés escondido, pero sos un hippie sucio Te enviamos esta vincha altiplánica Para vos Porque te la mereces Te enviamos este gorro Hecho por la Pachamama Teñido con sangre Sangre de guerrero, araucano Y te hablo como mexicano Pero yo soy chileno Y también te hablo medio argentino Pero yo soy chileno Y te mando esta canción Y la danza de la lluvia de Martín Y ya Corta el video porque estoy hecho mierda Chao Martín, feliz cumpleaños Para ti y tu poder Pachamámico Esta es la energía que va Así ya Fluye, fluye Martín Feliz cumpleaños Y pido a toda la gente Que lo salude en su cumpleaños Porque él no quiere que lo salude en su cumpleaños Adiós Adiós, adiós, adiós Con el chino este que está cargado